Otron de esas hay cubanda yo fui seré cojare Datropaba y coibí ari por nada andeis a iten Y catuna y polva perángel fuera hoy cojare Ayucune bollo ya batupasimba emante Ama en donde leje o pa'íte se firmaba Da igual se lo yejúba roja y júbe y se boté Fue gare no sé qué rípe se añúa se tumbaba A se pa rípe añangúba se yo pune por aquí ¡Gracias por ver el video!